Música Yo conozco el fútbol porque yo tenía una tía y a ella le gustaba mucho irse para el hipódromo San Fernando a jugar quinelas y allá nos manteníamos en el hipódromo viendo los caballos y ahí fue donde yo vine a ver los partidos que jugaban que se venía a hacer en el estadio y cuando yo vi la primera vez el balón que lo tiraron cayó en la arena donde pasan los caballos, donde hacían las carreras de los caballos entonces yo corría a cogerlo para tirárselos a ellos entonces un señor me cogió, me dijo que yo no me podía meter ahí porque esa arena me tragaba, que eran movidiza por los caballos, que tenía que ser así Música Música Escuchaba que estaban haciendo el estadio, más no sabía en dónde al estadio fui en la inauguración yo no compraba boletas los porteros me dejaban de entrar por niña porque era muy pequeño y todo pero a veces encontraba porteros mala clase y me decían aquí no entra y a mí me daba rabia y yo cogía piedrita y me sentía piedra y me iba para otra portería y por allá entraba a mi mamá no le gustaba que yo fuera al estadio cada que llegaba a mi casa era una pela segura entonces mi mamita una vez le dijo la vas a matar más fácil la matas que ya dejas ir al estadio entonces ya te saca el mace pero no me daba plata para ir al estadio me enamoré de mis hijos, me enamoré de mi mamá, me enamoré de mi esposo y me enamoré del estadio yo soy un clásico Música 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 Música